El último episodio de esta mitad de la temporada adaptaría dos capítulos, el número 11 del volumen 9, Le Empujo en Final, y el primer capítulo del volumen 10, Respaldo, incluyendo las últimas páginas del capítulo anterior y además omitiendo dos capítulos de la conclusión del volumen 9, la historia paralela a Sylphiet Parte 0 y un capítulo extra llamado El Perro Rabioso Se Enfurece. Continuando desde el episodio pasado, la narración acerca de Sylphie, su personalidad y ciertos aspectos de esta se mantienen igual en ambos medios, pero el anime omite una pequeña parte en la que Ruyus reconoce que la había manipulado de niña para que se apegara a él, y quizás sus sentimientos sean un remanente de esto, pero que en el presente duró un año haciéndose amigo de Fitz y para este punto era una persona independiente la cual respetaba. El anime enmarca un poco diferente la confesión de Ruyus, ahí haciéndolo porque no quiere que se vaya y así no tener arrepentimientos, en la novela primero pensaría en Eris, y recordaría que a pesar de que ella mencionó formar una familia, él mismo nunca expresó sus sentimientos hacia ella, recordando también a Sara y cuestionando si de verdad sintió algo por ella más allá de su atracción física, llevándolo a pensar más profundamente en sus sentimientos por Sylphie, inicialmente él quería más tiempo para verificar esto y darle una respuesta honesta, pero tendría el miedo de que desaparezca como Eris, llevándolo a confesarse casi en una desesperación por noquear solo. En el anime no veríamos una razón específica por la que Ruyus no pueda mantener a su compañero levantado, además dándole un tono comédico al momento con su expresión, pero en la novela veríamos una narración después de que le pregunta si esta es su primera vez, en la que piensa que por eso tendría que ser más cuidadoso con ella y sentiría cierta presión al no querer arruinar las cosas, nuevamente recordando a Eris y Sara. La escena siguiente tomaría lugar una hora después, y el temblor de la mano de Ruyus se debería al temor de que al mirarla, ella lo mirara con decepción y desaparezca de su vida, de la misma forma en que percibió la situación en la noche que intentó lo mismo con Sara. El anime lo omite, pero Silphie expresaría una baja autoestima por su cuerpo, además diferenciándose porque en la novela Ruyus le contaría la historia completa de su condición desde el momento inicial en que se acostó con Eris, admitiendo aquí sus intenciones para venir a la academia, algo que el anime omite pero podemos asumir que hizo en algún momento cuando Silphie se lo cuenta a Ariel en una escena posterior. En el anime Silphie le diría que deje de hablarle de una manera tan formal, pero en la novela aclararían que se refiere a su forma general de hablar y no solo a ese momento, mencionándole que su forma de expresarse hace parecer que quiera mantener cierta distancia hacia los demás, él incluso preguntándose si Eris y Roger habrían sentido lo mismo. No sé si esto sería una referencia explícita o sería algo de la traducción solamente, pero cuando ella le pide que no sea tan formal, le respondería igual que Wesley en La princesa prometida, diciéndole as you wish o como desees, aunque puede que solo lo esté sobrepensando y sea algo que ni siquiera existe en japonés. Ruyus recordaría que no suele ser casual con otras personas, pensando que los únicos con los que mantuvo una relación así habrían sido con Soldat y su grupo, pero que al llegar aquí habría vuelto a comportarse de la misma forma arrastrada que lo molestaría tanto a él en su momento. La línea en que Ruyus le agradece por el pendiente sería un cambio nacido del anime, ya que en la novela Ruyus no conocería su origen y habría pensado que Lilia lo habría hecho, y solo se enteraría la verdad después de que Silphie empiece su historia de cómo vivió su vida después de que los separaran. A Silphie incluso le sorprendería que lo tuviera, y pensarían que Lilia no le menciona el origen de este en caso de que Silphie haya muerto, para no deprimirlo al recibir un regalo de una persona que ya no se encuentra. El viaje de vuelta a la ciudad sería algo original, en la novela su conversación tomaría lugar completamente en la cueva, por la distancia de tres días de esta hasta la academia. Silphie le contaría su historia en una narración, por lo que las líneas del anime en que ella misma se la cuenta serían un cambio, y podemos ver una pequeña diferencia en el momento en que Ruyus le dice que ojalá le hubiera dicho antes su identidad, en el anime Silphie simplemente lo acepta y se disculpa, manteniendo un tono positivo en este momento, pero en la novela cayendo en lágrimas y mostrándole a Ruyus como estos sentimientos la habían carcomido todo este tiempo, él arrepintiéndose y disculpándose. El anime pasaría directamente al momento en que lame su oreja, pero en la novela su conversación continuaría, mencionando que Silphie no habría actuado antes ya que se sentía cómoda al tomar el papel de Fitz y ser su amigo, pero sus preocupaciones crecerían luego de verlo con otras mujeres, Ruyus incluso considerando la posibilidad de que algo haya pasado con Nana Hoshi si encontrara una cura para su situación. Discutirían lo denso que fue Ruyus al no notar todas las señales de su identidad y sus intenciones en la cueva, él arrepintiéndose de haber jurado tomar el papel de un protagonista despistado, pensando que no puede volver a reírse de este tipo de personajes y preguntándose si quizás habría notado las señales si hubiera sido un poco más pervertido. Silphie le aclararía que Ariel elaboró todo el plan, y aquí Ruyus propondría el unirse a su facción como veríamos luego, aunque ella le dice que no tiene que forzarse si no quiere verse envuelto en esos conflictos políticos. El capítulo concluiría de la misma forma en ambos medios, con Ruyus agradeciéndole a Silphie y pensando que podría curarse gracias a ella. El siguiente capítulo iniciaría tres días después, desde la perspectiva de Silphie, durante este tiempo habrían discutido lo sucedido en los últimos años, reiterando de nuevo en la historia desde que se separó de Eris, supongo que con más detalles de los que hablaron en la cueva. Silphie admitiría que habría escuchado rumores de Eris en la corte real, y al escuchar que aparentemente lo habría abandonado luego de escoltarla desde el continente demoníaco, le diría a Ruyus que si algún día la conoce se quejaría con ella, llevándola a ponerse pálido y decirle que es una mala idea, al parecer diciéndole que a pesar de todo, es una espadachina habilidosa y no debería meterse con ella. Mientras que en el anime no me queda claro en dónde se separan y habrían llegado a tempranas horas de la mañana, al parecer pasando solo una noche fuera de la ciudad, en la novela Silphie se despediría al llegar a la entrada de la universidad durante el mediodía, dirigiéndose directamente a la oficina del consejo estudiantil, pero antes de hacerlo, veríamos varios párrafos en que Silphie se emociona por su nueva relación, pero recuerdo unos comentarios de Luke, en que una vez dijo que si una pareja no se acuesta constantemente, eventualmente se separaría, llevándola a perder su confianza al seguir pensando que Ruyus no se veía interesado por su cuerpo, por esto la línea del anime en que desea tener una medicina para esta condición sería original, aunque se podría relacionar a esta última narración. Aquí habría una diferencia en la caracterización de Ariel, al parecer siendo la primera vez que escucha de su condición, pero en la novela mostraría cierta sorpresa ya que habría escuchado rumores de esto, algo nacido de un momento omitido por el anime en que Ruyus se había sincerado frente a sus amigos, y si bien sus palabras criticándolo serían iguales, Silphie notaría que en realidad Ariel estaba tratando de manipular la situación para mantenerse en control de la conversación, intentando molestarla para después tomar un tono de disculpa y continuar sin mostrar su confusión, un truco que aparentemente usa frecuentemente. Aparte de esto la intervención de Luke sería igual, aunque Silphie notaría que él nunca habría ignorado la opinión de la princesa ni se habría quejado con ella de esta manera, incluso reconociendo que no habría esperado que defendiera a Ruyus, con la impresión de que no le agradaba y no parece el tipo de persona que tomaría el bando del hombre en esta situación. Un pequeño detalle que omite el anime, pero la novela aclara que Ariel conoce varias curas para la impotencia ya que es algo que le enseñan a los miembros de la familia real, aunque perturbadoramente sería algo que aprenden desde una temprana edad. La escena del grupo en el patio mientras Luke busca el afrodisíaco sería original, y mientras que en el anime solo vemos que Ariel menciona el emborracharlo, en la novela aparentemente enumeraría un número de métodos para seducir hombres, aunque Sylphie notaría que más que para curar impotencia, parecían consejos para emocionar a alguien desinteresado. La novela incluiría unos detalles más del afrodisíaco, si bien en el anime dicen que en la actualidad se vendería por 100 monedas de oro a suranas, originalmente Luke habría comprado 5 por 15 cada una, y habría utilizado dos de ellas para este punto. Al recibir el dinero de Ariel aclararían que desde que llegaron a la ciudad, se habrían esforzado en asegurar ciertos recursos económicos, acumulando una buena cantidad de dinero reservada como fondos de guerra para el futuro, pero como Ariel estaría consciente de que ella y Luke suelen gastar mucho dinero, limitaría su acceso a estos, aclarando el porqué en el anime dice que este es su dinero del mes. La narración mencionaría un párrafo un poco gracioso de cómo estos tres habrían profundizado su amistad, montando un frente unificado contra un enemigo común, la disfunción eréctil de su nuevo novio. Si bien el anime menciona que Sylphie consiguió que Ariel eligiera ropa interior para ella, esto ya habría sucedido anteriormente en la novela, comprándole un conjunto durante uno de los capítulos omitidos desde su perspectiva, que sería uno de los factores que llevó originalmente a esta expresión en un episodio anterior del anime. La figura de Fitz sería algo original en este momento, aunque la novela ya la habría mencionado anteriormente, y cuando Rubio saca los vasos aclararía que él mismo los elaboró con magia de tierra. Mientras que en el anime Sylphie solo le agradece cuando dilúe su bebida, en la novela se molestaría un poco porque Rubio se ríe un poco de ella, diciéndole que cómo podría saber que tenía que hacer eso si nadie se lo dijo. Al recordar cómo Rubio es capaz de usar magia combinada al ver el agua caliente que usó aquí, Sylphie pensaría que aún en la actualidad no era capaz de usar esta magia de la misma forma que él, teniendo que usar hechizos diferentes en su sesión para lograr un efecto similar. Esto sería una diferencia nacida anteriormente en el anime, pero en el episodio 22 de la primera temporada habríamos visto el árbol en que Rubio y Sylphie solían jugar, el cual ella se pregunta si se mantiene en pie en el episodio actual, pero en la novela al recordar su aldea, Sylphie pensaría que si bien esa colina todavía existe, el árbol habría desaparecido en el incidente, por lo que esta mención y el que lo haya recordado en el camino de vuelta serían originales. La novela aclararía que Rubio se tomó dos tercios del afrodisiaco, a pesar de que no se veía tan optimista con el prospecto de una medicina milagrosa, Sylphie pensando que de seguro ya habría intentado algo así. Ella se quitaría su uniforme por sugerencia de look, ya que le dijo que no era necesario mostrarle sus hombros como dijo Ariel, sino que era suficiente con su cuello y pechos. La escena de aquí en adelante sería prácticamente igual, aunque la novela entraría en mayor detalle en los efectos del afrodisiaco y la embriaguez de Sylphie, y cuando ella susurra la línea que finalmente acaba con el autocontrol de Rubio, la narración aclararía que esta la habría planeado junto con Ariel antes de venir. El anime concluiría la escena aquí, y la novela también cambiaría repentinamente la perspectiva de Rubio durante la mañana siguiente. Aquí veríamos un pequeño detalle, al parecer él despertaría viendo la parte inferior de una litera, al parecer manteniendo que los estudiantes normales suelen compartir habitación, en comparación a la cama individual del anime. Además la mancha en la sábana no sería mencionada todavía, sino aparecería en el primer capítulo del volumen siguiente. En el anime despertaría solo y daríamos su ansiedad al ver a Sylphie ausente, solo para abrazarla luego de que vuelva después de agradecerle a Ariel, pero este aspecto en específico sería un cambio de la adaptación. Originalmente Rubio habría despertado de la misma forma recordando el afrodisiaco que había visto en Roa, y en su narración entraría en cierto detalle de la noche anterior, tendría cierto miedo y ansiedad, recordando claramente cómo fue bastante brusco con Sylphie, aunque sin que ella se quejara ni una vez. Al ser la segunda vez en su vida que se acostaba con alguien, tendría nula confianza de haber hecho un buen trabajo, y estaría seguro de que habría sido peor, recordando nuevamente a Aerys y cómo desapareció al despertar ese día, pero volteando su cabeza y cruzando su mirada con Sylphie, básicamente concluyendo la escena de aquí en adelante de la misma forma, aunque con una pequeña diferencia en el momento en que inician sus lágrimas, en el anime empezaría a llorar luego de que volviera a su habitación, obviamente al recordar su separación con Aerys y por la impresión de no haberla visto al despertar, pero en la novela sería luego de que se diera cuenta de que se habría curado y agradeciéndole, cambiando el contexto un poco, en una versión serían lágrimas de alivio, en otra de felicidad. El capítulo concluiría aquí y si bien el anime pasaría directamente a la audiencia de Rubio con Ariel, la novela pasaría a una historia paralela desde el punto de vista de Sylphie. Aquí veríamos que la noche en que se acostaron, ella soñó con la llegada de Rubio a la academia, de aquí en adelante veríamos su perspectiva de los hechos, desde su examen de admisión y pasando por el incidente de la ropa interior de Ariel, revelándose que en realidad era un par de Sylphie, avergonzándola bastante después de esa situación. Ella despertaría de su sueño, y veríamos su perspectiva en la mañana luego de que se acostaran, mencionando que si bien en la cueva no habría entendido por qué Rubio le habría agradecido, aquí se entendería el por qué, siendo capaz de apoyarlo en su situación y si bien no era un igual ante él en ciertos aspectos, habría podido ayudarlo, cumpliendo un sueño que habría tenido desde hace mucho tiempo. Aquí la novela concluiría con un último capítulo adicional, en que en cierto contraste con los hechos que acabamos de observar, vemos la perspectiva de Aerys después de separarse de Rubio y su llegada al santuario de la espada, contando en el presente con 17 años, habría llegado dos años atrás y se habría sujeto a una rutina de entrenamiento que la llevaría al borde de la muerte, con el objetivo de poder ayudar a Rubio y considerarse un igual ante él. En un flashback veríamos cómo llegó junto a Ghislaine, venciendo a Nina Falion y Gino Britz, dos de los estudiantes más talentosos del lugar, la hija y el sobrino del dios de la espada, pero habría sido derrotada fácilmente por este, quien la aceptaría como estudiante y le concedería el rango de santo de la espada por su talento nato y deseo de vencer al dios dragón, a pesar de que no cumple el requerimiento usual de conocer la técnica de la espada de luz, en un detalle interesante mostrando su filosofía. Esta persona diciendo que la emoción y deseo puro son los factores que definen el estilo del dios de la espada, en el presente como habría mencionado en otro video, veríamos la perspectiva de Nina y el cómo en un intento por humillar a Eris después de que ésta presumiera su relación con Rubios y su deseo por pelear con el dios dragón, se habría dirigido a la academia de Ranoa para secuestrarlo, sería derrotada por Vaigai y presenciaría el duelo en que destruirían el cuerpo del rey demonio, cambiando su actitud hacia Eris y concentrándose en sus entrenamientos de ahí en adelante. Si hay una diferencia grande entre la novela y la adaptación sería la forma en que tratan este contenido adicional, el anime lo omite completamente y probablemente sea adaptado en un futuro como una oa, pero originalmente su ubicación servía para mostrar la ironía de la situación con el contraste de la unión entre Sylphie y Voyus, ella al fin encontrando una forma de pararse junto a él y apoyarlo de una manera emocional, mostrado explícitamente con sus líneas finales, y Eris la cual se encuentra entrenando para poder luchar como un igual junto a él contra Orsted, un aspecto que el anime omite completamente al continuar con la introducción del volumen siguiente. Empezando con el primer capítulo del volumen 10, inmediatamente después de esa noche, Voyus observaría la mancha de sangre en sus sábanas, y decide poner a Sylphie al mismo nivel que Rotsie, considerándola como su salvadora, cortaría esa parte de la sábana y la colocaría en el santuario junto a la reliquia y rezaría hacia ellas, sintiéndose nuevamente humano y decidiendo hablar con Ariel. Mientras que en el anime lo haría inmediatamente, la novela tendría algunas escenas intermedias, primero tendría que ir a la clase mensual de los estudiantes especiales, y encontrándose con sus amigos notarían su buen humor, decidiría no presumir todavía su relación con Sylphie, y al llegar Linnia y Pursena recordaría como las habría tocado a ambas anteriormente, ellas notando finalmente el olor de su excitación, algo ausente hasta este momento de la novela. Tendrían una discusión vehícula en que decidirían que Pursena se convertiría en su mujer, y Linnia lideraría su aldea, la primera con la ilusión de controlar el mundo y comer carne diariamente, aunque Royo se negaría a sus avances. Cliff notaría también el cambio, diciendo que parece que rebosa confianza, llevando a que les aclare que su enfermedad se ha curado, el grupo aplaudiendo y felicitándolo, lo que le recuerda a Rubius a Evangelion y su episodio final. Después de la clase mensual se dirigiría al salón de profesores para inscribirse en clases adicionales, y el subdirector notaría inmediatamente el cambio de su actitud, preguntándole si estaría pensando en dejar la academia después de curar su condición. Rubius lo consideraría, pensando que sería una buena idea ir a Begarit para reunirse con su familia, un punto que sería mencionado en las siguientes escenas del anime, pero que tendría que pensarlo mejor después de todas las amistades que hizo en la academia, y en especial por su relación con Sylphie. Consideraría si estaría bien que acompañe a Ariel y su grupo después de que se gradúen y regresen al reino de Asura, pero piensa que tiene que por lo menos contactar a Paul, aclarando que le ha estado enviando cartas periódicas desde que se inscribió, pensando que debería quedarse en la ciudad hasta que reciba alguna respuesta. Encontrándose con Nana Hoshi, esta no notaría la diferencia de su comportamiento, y Rubius mencionaría que cuando conversan puede sentir cierta diferencia generacional entre ellos, haciendo una referencia a Sailor Moon que ella no entendería, incluso sin conocer Dragon Ball a pesar de ser una lectora de mangas y novelas ligeras. Rubius empezaría una conversación en cuanto a relaciones, al preguntarle que quisiera de una persona si empezara a salir con alguien, pero Nana Hoshi cortaría el tema automáticamente, irritándole y preguntándole si es porque no tiene experiencia en esto, aunque ella le recordaría indirectamente que el día que lo salvó, se encontraba en una pelea de lo que parecía un triángulo amoroso. Nana Hoshi mostraría una expresión molesta y murmuraría que solo quisiera que esa persona se encontrara a su lado, viéndose deprimida por la ausencia de quienes la acompañaban ese día, Rubius arrepintiéndose de haber iniciado esa conversación. Al fin conectándose con el anime, Rubius iría al mediodía a la oficina del consejo estudiantil, si bien en el anime lo vemos inclinándose ante Ariel, primero tocaría la puerta del consejo, y al anunciar su llegada, empezarían a escucharse pasos en pánico dentro de la habitación, al parecer organizándola. Aquí podríamos ver cierto detalle en cuanto a Ariel y Rubius, si bien Silphi desde su perspectiva alabada la apariencia de la princesa, diciendo que no podría compararse entre su belleza y proporciones, Rubius diría que si bien es hermosa, su cuerpo es bastante promedio para su edad, demostrando lo enamorado que está concentrándose mejor en Silphi, diciendo que su apariencia es bastante dignificada, casi como un oficial militar, algo que considera bastante cool. Si bien se arrodilla ante ella en ambos medios, aquí Ariel le diría que no es necesario ya que ambos son estudiantes y este no es el palacio real, y al escuchar su voz, Rubius notaría que puede sentir una extraña sensación, pensando que quizás la princesa sea una especie de niño bendito y el carisma de su voz sea una habilidad. En el anime Silphi sería la única que muestra sorpresa cuando Rubius dice su intención de protegerla, pero en la novela Luke y Ariel también lo harían, preguntándole también si no tiene ninguna conexión con las familias Notos o Boreas, Rubius lamentándose por la muerte de Sauros y notando como parece que Luke parece odiarlo, llevando a este último a insultarlo por la forma en que ignora los sentimientos de Silphi todo este tiempo, esta por su parte insultándolo de vuelta por meterse con Rubius, este se vería celoso por ver la confianza con la que interactúan, pensando que debe ser por su camaradería durante los últimos seis años, y preguntándose si llegarían a tener ese nivel de confianza. La discusión entre los dos continuaría un poco más, y la princesa tendría que intervenir para volver a la conversación original, Rubius notando finalmente que hay restos de comida en sus labios, siendo esta la razón del pánico cuando llegó al interrumpir su almuerzo. Mientras que la reacción de Silphi y Luke ante la propuesta de matrimonio sería igual en ambos medios, la de Ariel sería diferente, en el anime sonreiría después de haber empujado a Rubius a tomar esa decisión, mientras que en la novela mostraría una sorpresa igual a la de sus amigos. La novela aclararía que de la misma forma en que se le declaró en la cueva, se habría apresurado a pedirle matrimonio al recordar a Eris, aun pensando que Silphi la abandonaría si evitara aclarar sus sentimientos. En el anime Luke empujaría a Silphi para que le dé una respuesta a Rubius, pero en la novela sería Ariel, cambiando papeles en este pequeño momento por alguna razón. Mientras que en el anime Ariel dice que utilizará la reputación de Rubius, en la novela este además propondría servirle de una manera oficial y ser su seguidor, algo a lo que la princesa se niega diciendo que posee un poder demasiado grande para que ella pueda controlarlo, un sentimiento que creo recordar habría mencionado anteriormente pero que el anime habría omitido. Este capítulo de la novela concluiría de la misma forma, ambos agradeciéndole a la princesa, Rubius uniéndose al círculo interno de Ariel y comprometido con Silphi. Y finalmente estas serían todas las diferencias que vi de este episodio, ¿qué tal les pareció? Como ya mencioné lo único que no me gustó de este habría sido el que ignoraran el capítulo de Eris, pero como tal fue un muy buen final de temporada, a pesar de que se pierde esa ironía al ver la situación en que se encuentran ambas pretendientes. Pero en fin, eso es todo por ahora, espero les haya gustado, nos vemos luego.